Yo soy Paro Yaya 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la Oye, esta rumba, mira, mira, no nos quiere acabar La, 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 la Es que la pimpa, mira, sabrosa el par Goza, goza, goza La, la, la La, la, la La, la, la La, la, la La, 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 la No, 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 no No, no, no La, 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 la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!